¿Y qué tal si te enseño a hacer un pan de hamburguesa como éste? ¿Te gustaría aprenderlo? ¡Vamos! Comenzaremos elaborando un prefermento llamado pie francés, el cual tiene la fórmula panadera de la baguette. Unimos todos los ingredientes hasta que estén bien integrados y dejamos reposando con papel film por 12 horas. Vean simplemente esto. Bien tapado y a reposar. Vamos con los ingredientes de la masa. Nuestro ingrediente estrella carbón activado 14 gramos y nuestra masa. Nuestro prefermento 83 gramos. Vamos a unir todos los ingredientes húmedos, los que se puedan disolver. Y aparte los secos, la sal con la harina y el carbón activado. Vamos a unir esos tres ingredientes y mezclaremos muy bien. Realmente me encantó el color que quedó. Se ve súper extraño. Pero me pareció muy lindo. Vamos a colocarle la mantequilla y el prefermento. Tratamos de disolver muy bien los ingredientes como el azúcar e incorporaremos a nuestros ingredientes secos. Y comenzaremos el amasado. En este pan me encantó la forma en que uno puede variar los diferentes productos. Simplemente con cambiarle el color a un pan de hamburguesa obtenemos un producto totalmente distinto. Y además le podemos ofrecer a nuestros clientes o a nuestros familiares o a nuestros comensales un producto distinto y algo un poco más divertido. Pues bien, comenzamos el amasado. Lo colocamos sobre la mesa. Vamos a comenzar a integrar todo muy bien. Perfecto. Poco a poco vamos a estar amasando aproximadamente unos 25 minutos. Vean como ya va cogiendo, va tomando más cuerpo. Y vamos a amasar con todo tu estilo de belleza. ¡Vamos! ¡Todo fuerte! ¡Sí! ¡Ah! 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 Perdón. Continuamos. Vean, todavía nos falta un poco de amasado. Y luego del tiempo indicado, tenemos la textura perfecta. Fíjense lo lisa que está, está en su punto. Vamos a estirarla para ver cómo está la malla de gluten. Aquí lo importante es que ella se estire lo más que pueda, que tenga bastante elasticidad. Y así garantizamos que va a tener un volumen importante cuando esa levadura comience a hacer su trabajo. Vean que incluso se está transparentando, lo cual nos indica que tiene muy buena elasticidad. Vamos a proceder a dividir la masa para 6 panes de 110 gramos cada uno y 2 panes de 70 gramos. En este caso, no hay ningún problema el tamaño que tengan. Incluso puedes estandarizarlos si los vas a ofrecer a la venta. Según el tipo de cliente, incluso te los puede pedir personalizados. Lo importante es que queden de buena calidad, buena textura, buen sabor y con buena miga. Vamos a darle un preformado redondo y directamente los vamos a colocar sobre una bandeja ligeramente engrasada con mantequilla y los vamos a aplastar un poco para que no crezcan demasiado, para que no queden tan redondos. Normalmente los panes de hamburguesa se hornean o se colocan a fermentar en unos moldes especiales. Sin embargo, no hay ningún problema. Nosotros no necesitamos estos moldes. Por supuesto que con ellos el producto va a estar mucho mejor formado. Pero no hay problema. Lo importante es que tengamos un producto delicioso, de buena calidad. Por supuesto que la apariencia es muy importante. Pero no nos limitemos por no tener ciertas cosas que sí la tienen los grandes productores. Vamos a taparlos con un papel plástico para que no se reseque la corteza y dejaremos en crecimiento durante una hora y media. Y vean qué lindos están. Ya los tenemos muy bien crecidos. Y vamos a barnizarlos con un poco de huevo, con una pizca de sal y un chorrito de leche. Tratamos de barnizarlos muy bien. Y por último decoraremos con ajón joliblanco, lo que le dará un toque exclusivo y un contraste de colores muy hermoso. ¡Vean qué bonitos se ven! Vamos a precalentar nuestro horno a 170 grados centígrados y hornearemos durante unos 18 minutos. Y vean qué belleza de panes de hamburguesa. ¡Qué color tan especial! Realmente es totalmente interesante. ¡Vean qué lindos! De inmediato vamos a proceder a despegarlos de nuestra bandeja y veamos qué bonitos quedaron. Realmente con una forma muy bonita, bien esponjosos y en un momento veremos su miga. Pero primero, ¡hagamos la hamburguesa! Comenzaremos elaborando una cebolla caramelizada, la cual vamos a colocar en una sartén o en una olla con un poco de aceite y mantequilla solamente. Es un proceso largo. Vamos teniendo muy en cuenta el calor, que no se exceda y cada vez que pierda hidratación, echaremos un chorrito de agua. No demasiada, que siga sonando esa cocción. Poco a poco va tomando color y cuando la tengamos lista, es hora de ir al siguiente proceso. Poco a poco vamos obteniendo el color que deseamos y aquí la tenemos, ¡vean! ¡Muy deliciosa! Se ve de un color dorado ¡Muy bello! Tenemos nuestra carne, tomamos la cantidad que deseemos, la convertimos en una bolita y la colocamos directamente en esta plancha con aceite bien caliente y la vamos a sellar por un lado, le daremos la vuelta, la sellamos por el otro y la vamos a aplastar. ¡Ya veremos! Vean, ya está dorada por un lado, le damos la vuelta, doramos por el otro y vamos ahora sí a aplastar y le damos el grosor que deseemos. ¡Hey, baby! Luego procederemos a condimentarla con diferentes especias. En mi caso vamos a colocarle por supuesto un poco de sal, lo suficiente ya que no la tiene integrada, sino que la vamos a colocar sobre ella. Suficiente sal, colocamos un poco de pimienta, un poco de comino y en mi caso me encanta colocarle un poco de páprica. ¡Mmm! Esto se está poniendo verdaderamente bueno. Hagamos lo siguiente, colocaremos un poco de mantequilla en la plancha y vamos a calentar el pan. Un poco para que no quede demasiado tostado, simplemente que tome calor. Cuando la superficie quede un poco dorada, va a hacer que nuestros jugos no dejen el pan tan húmedo. Colocamos un poco de queso mozzarella sobre la carne, damos vuelta a nuestros panes, y lo que vamos a hacer es una hamburguesa muy sencilla, muy tradicional. Un poco de ketchup en el pan, colocaremos luego la carne con el queso, le colocaremos unas rodajas de tomate fresco, la cebolla caramelizada encima, de manera delicadita, la dejamos aquí. ¡Ah! ¡Ups! Un pequeño error. Pero ya lo solucionamos. Aquí estamos, colocamos un poco de mostaza del otro lado del pan. Colocamos también un poco de lechuga crespa y aquí la tenemos lista, calientita, deliciosa. ¡Vean! Vamos a cortarla. Y veamos lo que hay aquí adentro. Realmente no te vas a arrepentir de hacer esta deliciosa hamburguesa. Vean el dorsor con que la dejé. Me encanta que quede a término tres cuartos y queda espectacular. Es una hamburguesa muy sencilla, muy tradicional, pero está exquisita. ¡Qué lindo se ve el color del pan! Es un pan de hamburguesa exquisito y sin ningún inconveniente lo puede hacer cualquiera en su casa. Vamos a verle a la amiga. Suavecito para cortar. ¡Vean! Súper delicada, suave, esponjoso. Un aroma exquisito. Realmente, el carbón activado no le aporta ningún olor diferente. Tampoco le aporta ningún sabor distinto. Solamente le da el color negro para que hagamos un producto diferente. Y recuerda, no dejes de hacerlo. Cualquier pregunta que tengas, no dudes en hacérmela. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, claro! No podemos dejar la hamburguesa por fuera. No podemos dejar la hamburguesa por fuera.